¡Suscríbete al canal! Llevo cinco cafés ya en total, compañeros, una vez más. Así es, buenos días. Aquí estamos, aquí ve la banda y en el fondo se ve la hermosa ciudad de Los Ángeles, nuestra gran ciudad en esta escuela de Méndez en el centro de Los Ángeles. ¿Por qué mientes en memoria de los esposos Felicitas y González que lucharon en contra de la segregación racial en las escuelas de California? Este es el equipo que se ha preparado con todo para su partido de esta noche frente a Glendel, del cual hablaban compañeros. Y aquí está parte de los integrantes, uno de los jugadores. Tengo una curiosidad, ¿por qué no juegan aquí sino que juegan en Lincoln? ¿Cómo te llamas? Me llamo Joseph Bonse y la razón que no juega o hacemos juegos oficiales aquí es porque no tenemos la cancha al propio tamaño para jugar aquí como en las 100 yardas y tener los postes de fútbol americano. Entonces, por eso no podemos, tenemos que hacerlo allá. Perfecto, muchas gracias. Y está también uno de los miembros de esta escuela. ¿Cuál es su nombre, señor? Me llamo Javier Contreras, soy el director de deportes aquí en el lugar más feliz de todo el mundo, Méndez High School. Dígame, don Javier, ¿por qué ofrece en cuanto a lo académico esta escuela que es muy famosa? En lo académico ofrecemos clases avanzadas y también clases de honores. El enfoque aquí es mandar todos nuestros alumnos al colegio que sigan estudiando, pero también tenemos programas así para darles involucramiento de actividades como deportes, bandas, borras. Y eso lo queremos que lo pongan en su resumen para ir al colegio. Perfecto, muchas gracias, le agradecemos. Y aquí dan el mejor café también y le tenemos en nombre de Telemundo 52 por todo esto, este reconocimiento a lo que dice Telemundo 52. Telemundo 52, rápidamente, un saludo para quien. Un mensaje para mi papá, feliz cumpleaños, hola, mamá, gracias. Saludos, y esto es Telemundo 52, aquí está parte del personal, así que esta fiesta continúa desde la preparatoria Méndez. Las borristas no se me duerman porque somos Telemundo 52, el noticiero número uno, la cadena del mundial. Por este ambiente, compañeros, volvemos hasta nuestros estudios. ¡Qué tremenda energía, Saúl! Y pues que les vaya muy bien, seguramente que van a ganar. Si así juegan, con esa felicidad, también van a ganar entonces mañana. Seguramente que sí, el señor, el director de deportes, había tomado más cafecitos que Saúl. Está emocionado. Vamos a pasar a otro.